Con la lotería llegan las manías y las supersticiones de cada uno a la hora de elegir el número, a la hora de comprarlo. Hay quien prefiere comprarlo en las vacaciones de Navidad, en sus últimos viajes o quien prefiere compartirlo con los compañeros de trabajo para que no se le quede cara de tonto si tu jefe se lleva 400.000 euros y tú no. Preguntamos a la gente de la calle a ver qué manías tienes a la hora de guardar o elegir el número de Navidad. ¿Tienes alguna manía a la hora de elegir el número del décimo? Sí. El 3. ¿Qué termina en 3 me gusta? A mí personalmente me gustan los pares, pero no por ello, no sé, llamemos de manía o lo que sea, pero bueno. El que me dé cojo, me dé igual la suerte, tiene que venir a por mí. El que me dé, no cojo ni uno ni otro. Si supiera cuál iba a tocar, pediría, pero no, el que me dé. No, siempre cojo, o sea, del 0 al 9 con todas las terminaciones, así sé que al menos 20 euros me toca, que lo jugamos al menos. Pero siempre cojo todos, todas las terminaciones. Sí, por normalidad, sí, suelo fijarme mucho en el número 18. ¿Y suele comprar siempre aquí en Doña Manolita o cuando hace un viaje compra en alguna otra parte? Todos los años venimos a coger la doctoría mi hermana y yo, sí, todos los años venimos, ya es tradición que tenemos. Primera vez, soy turista, vine aquí a Madrid y estoy comprándolo para probar suerte. Coincidí que estaba aquí y me acerqué a por ella. O sea, yo vengo otros años de Doña Manolita y luego mi padre, sí que por todas partes de España. Somos de Zaragoza y es la primera vez que venimos a comprar un décimo aquí, porque estamos de puente. Así que hemos venido, íbamos a ir, pero de momento es la primera vez. Suelo comprar en la misma, pero normalmente si voy a otro sitio y veo, la compro. ¿Y una vez que compras el décimo lo guardas en algún sitio especial, tiene alguna manía? No, no, la verdad es que soy súper descuidoso. O sea, para eso, si lo dejo por ahí, pues ahí se queda. No, todo junto, eso no. La verdad es que hay veces que no sé ni dónde lo pongo. O sea, que hay veces que no te sé decir dónde lo tengo, pero luego lo encuentro. Pero no tengo manía especial. Sí que lo pongo al lado de una foto, eso siempre. No, lo meto todo en un jarrón que tengo y ahí van todos. Me tiro. ¿Se acuerda de comprobarlo? Sí, sí, lo vas a sacarlo y a mirar todo. ¿Sueles comprar todos los años, lotería? La del trabajo siempre, porque, bueno, si nos toca a todos, pues luego te quedas con cara de póker. Y si no, si hacemos algún viejecillo por España o así, sí que algún décimo más puede caer. Pero bueno, no nos volvemos locos comprando ahí 200 décimos.